los rumores hicieron ciertos apple ha lanzado la primera beta de ios 18.1 la cual trae por primera vez las funciones de apple intelligence el sistema de inteligencia artificial que apple estará trayendo a sus equipos este año y ya yo lo tengo instalado en mi iphone y te estaré enseñando todo lo nuevo que traerá esta actualización así que comencemos antes de comenzar aclaremos unos puntos bien importantes y es que esta beta de ios 18.1 por el momento solamente está disponible para los iphone 15 pro y pro max como también los equipos de apple con un procesador m1 en adelante como las ipad y las computadoras de esta compañía debemos de recordar también que apple intelligence solamente estará disponible en el idioma inglés en la región de eeuu así que si tu teléfono no está en inglés y no está en la región de este país pues no podrás utilizar esta beta con las funciones de apple intelligence el otro factor también bien importante es que cuando descargues esta beta de ios 18.1 te estará apareciendo esta introducción a las funciones de apple intelligence que todavía está en estado beta y tendrás que entonces unirte a una lista de espera para poder comenzar a utilizar estas funciones en mi caso tan pronto descargue esta versión beta le di al botón a unirme y más o menos como en 20 25 minutos ya estaba en esta versión beta luego de descargar los parámetros y todo lo necesario para que esto pueda funcionar en mi dispositivo una vez te añadan a esta versión beta de apple intelligence estarán dando la bienvenida te estarán mostrando que ahora está la función del nuevo siri así que estará dando esta bienvenida pero aquí te estaré contando todo lo nuevo que encontrarás en esta versión beta lo primero que verás cuando entonces descargues esta beta de ios 18.1 y dejes el dedo apretado para poder activar siri es esta interfaz de pantalla completa así como ya hemos visto ya hace unas semanas en esta primera beta de ios 18 que se podía activar de forma no autorizada pues ahora estás viendo esta versión de siri que ocupa toda la pantalla completa ahora bien esta versión de siri también se puede activar haciendo doble toque en la barra de inicio de ir a la pantalla de inicio de tu dispositivo y aquí vas a poder escribirle a siri para poder hacer lo mismo que harías hablando pero obviamente escribiendo uno de los puntos importantes de esta nueva versión de siri es que llega con todo el conocimiento de tutoriales y de qué puedes hacer en tu dispositivo y aquí te estaré enseñando una demostración de lo que puedes hacer how can i turn off the wifi como puedes ver aquí luego de preguntar cómo apagar el wifi te estará apareciendo las instrucciones de la guía de iphone en una interfaz mucho más moderna y mucho más sencilla de lo que habíamos visto anteriormente de igual forma si le pregunto cómo ir a un lugar o cómo pedir la información me lo estará mostrando de una manera mucho más moderna how can i get to the grand canyon national park y ver la interfaz es mucho más moderna se ve mucho mejor de lo que hemos visto anteriormente un punto sumamente importante es que como esta versión de siri tiene inteligencia artificial pues va a ser mucho más inteligente para poder entenderte aún cuando te equivocas veamos una demostración how can i get to the grand sorry to the grand canyon national park como puedes ver aún cuando me equivoqué el sistema decir y logró entender lo que estaba pidiendo en esencia y me envió para poder seguir las direcciones para poder llegar al parque del gran cañón dejemos a un lado a siri y vayamos ahora a la aplicación de notas la cual ahora cuando hagas alguna grabación de audio como ya yo hice aquí pues vas a poder recibir la transcripción completa de lo que se está hablando en esa esta grabación que hiciste es como también un resumen aquí estás viendo el resumen de este pequeño audio que grabé y eso también lo vas a poder encontrar cuando vas a la nota principal estarás viendo esa vista previa de el resumen sumamente corto de esa grabación de audio una función que muchas personas estaban esperando con apple intelligence en la de finalmente poder hacer grabaciones de llamadas en tu iphone de una forma bastante sencilla y eso lo encontrarás aquí en la parte superior tenemos este botoncito de llamadas aquí te estará dando una advertencia como también un control de recibo la otra persona estará recibiendo un mensaje de que en efecto la llamada se estará grabando y aquí vas a poder ver la onda y el botón de pausar la grabación o de tenerla y una vez entonces se termine esa llamada vas a poder encontrar esa grabación de audio en la aplicación de notas en la cual vas a poder encontrar un también un resumen y poder hacer lo que tú quieras utilizando la inteligencia artificial obviamente como estaba hablando en español aquí vas a poder ver la grabación de esa llamada pero como está en español lo que estoy hablando pues obviamente no estará haciendo la transcripción ni el resumen como viste anteriormente en la aplicación de notas una de las funciones para mí más sorprendentes de apple intelligence hasta ahora ha sido en la aplicación de correos ya que como puedes ver en cada correo tenemos un pequeño resumen que nos estará dando información de lo que se trata ese correo en vez de las primeras líneas como vemos aquí el de playstation todavía no ha hecho el análisis completo de todos mis correos pero en efecto vas a poder encontrar esos resúmenes aquí me envié un mensaje para poder probar la función de responder de forma inteligente que es una de las funciones de apple intelligence con esta versión una vez aquí tengas el mensaje vas a poder encontrar la parte superior un resumen para poder obviamente resumir este mensaje este bastante corto realmente puedo leerlo y ya pero si le di aquí el botoncito de responder y le di a responder al mensaje el teléfono automáticamente me estará colocando unas sugerencias para poder enviar ese mensaje directamente a la persona para poder pasar menos trabajo una vez entonces decida lo que quiera enviar ya sea que puedo traerle hielo o que no puedo traerlo puedo tocar este mensaje y ahora el teléfono automáticamente estará escribiendo un mensajito bastante más robusto en el cual entonces pues puedo releerlo y cambiarlo y entonces enviar ese correo para ahorrarme bastante tiempo contestando estos mensajes ahora con apple intelligence tu teléfono obviamente es más inteligente y sabe cuáles notificaciones realmente son sumamente importantes y para poder ayudarte a enfocarte y recibir notificaciones solamente importantes vas a poder encontrar un nuevo enfoque que se trata de ayudarte a enfocarte lo encontramos aquí y se llama reduce interruptions o reducir interrupciones y aquí puedes entonces activar este enfoque que entonces inteligentemente estará rompiendo este enfoque de solamente nada de distracciones para entonces poder notificarte de esas notificaciones sumamente importantes que realmente vale la pena alertarte en tu dispositivo hablando las notificaciones obviamente también tu teléfono va a poder resumir las notificaciones que recibas aquí yo recibí unos mensajes de mi amigo que me estamos hablando de las funciones de ios 18.1 y puedes ver que hay cuatro mensajes y me está diciendo que compartió varias fotos de capturas de pantalla porque estamos hablando de las funciones que vamos encontrando en esta versión beta así que tu teléfono es sumamente inteligente ahora con apple intelligence como parte de esta versión beta también encontramos las herramientas de escritura que son sumamente importantes aquí yo hice varios errores a propósito para poder probarlos vamos aquí a seleccionar todo este texto me muevo aquí hacia la derecha para la parte de las herramientas de escritura y le puedo decir proofread que significa revisa los errores para poder corregirme y como puedes ver corrió varios de los errores que hice porque obviamente los hice a propósito y puedes ver aquí los errores y me estará mostrando y me estará diciendo si quiero utilizar el que tenía anteriormente y también me estará explicando la gramática de lo que estoy escribiendo y esto será excelente si por ejemplo estás aprendiendo inglés y todavía no estás escribiendo 100% bien pues puedes utilizar esto para poder aprender mucho mejor a cómo mejorar tu escritura en inglés obviamente además de poder corregir mensajes enteros vas a poder tocar aquí el botoncito de apple intelligence para poder tener acceso a mucho más información como la parte de poder cambiar el tono vamos a cambiarlo a un tono más amistoso y vemos aquí el mensaje como que con uno de 100 exclamación preguntitas etcétera vamos a regresar al original para poder mostrarte otros ejemplos podemos cambiarlo también a profesional vamos a ver cómo lo hace y pone aquí hello con una coma etcétera así que va a separarlo un poco más como un correo electrónico volvamos a la parte del original para poder mostrarte otro ejemplo y será la parte de ser conciso obviamente pues aquí trataría de ser lo más corto posible vemos que si lo hizo un poquito más corto pero este mensaje ya es bastante corto así que quizás es un poco difícil hacerlo aún más corto vamos a regresar atrás y aquí tenemos cuatro opciones más como hacer un resumen sacar los puntos claves crear una lista y crear una tabla obviamente con este mensaje quizás no es la mejor alternativa así que te lo estaré enseñando en otro texto bueno aquí tengo un correo un poquito más largo vamos a seleccionarlo todo para poder entonces pedir más información aquí vamos a decir que lo resuma para poder tener obviamente un texto un poco más corto y vemos aquí como cuatro o cinco líneas de res de ese resumen puedo aquí reemplazarlo o copiar este resumen vamos a ir hacia atrás vamos a decir que extraiga los puntos claves de este correo y puedes ver que aquí seleccionó como dos puntos claves vamos a ver el punto de la lista para ver qué otras cosas nos pueda hacer como recomendaciones y en orden de lo que está pasando en este correo aquí vemos que hizo como un error a no parece que se tardó unos segundos pero aquí tenemos la lista de ese correo y convertirlo en una tabla no sé qué tan tan útil puede hacer esto pero puedes ver no lo hizo también pero dependiendo del mensaje que esté tratando de enviar o recibir vas a poder recibir diferentes opciones de cómo quedará ese mensaje que quieres interactuar con él además de estas funciones encontramos también la parte de búsquedas más específicas de fotos para que puedas encontrar esa foto que estás buscando como también la parte de crear memorias específicas escribiendo cualquier idea que tú quieras como por ejemplo hago una memoria de las fotos cuando fui a pescar con mi hijo pues el teléfono automáticamente va a poder crear esa memoria utilizando las fotos en orden música etcétera desafortunadamente como este vídeo lo estoy haciendo bastante rápido todavía el teléfono no ha organizado mi librería de fotos para poder hacer esa demostración de esas funciones así que te lo estaré mostrando quizás en la próxima beta de esta versión de ios 18.1 pero bueno luego de contarte todo lo que está disponible en esta beta hablemos de las cosas que no están disponibles como pudiste ver a lo largo de este vídeo no encontramos la aplicación de image playgrounds que te permite crear imágenes basadas en contactos o en fin lo que tú quieras eso no está disponible todavía como tampoco la función de gen moji lo que te permitiría entonces crear emojis de lo que tú quieras escribiendo ese esa sugerencia al sistema de inteligencia artificial para poder crear ese emoji sumamente único tampoco vas a poder encontrar en esta primera beta de ios 18.1 con apple intelligence las funciones de siri de poder tomar acción de lo que está pasando en la pantalla como también hacer acciones independientes dentro de las aplicaciones eso todavía no estará disponible como tampoco la función de la integración de chat gpt una vez más esto simplemente es un vistazo a esta primera beta de ios 18.1 realmente estoy sumamente emocionado por ver cómo estaré viviendo con este sistema de apple intelligence y cuánto uso realmente le estará dando por lo menos en mi iphone cabe la pena recalcar que también lo voy a tener en mi tableta y en mi computadora así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué otras cosas te gustaría ver sobre apple intelligence en tu iphone en tu computadora o en tu tableta y con gusto estaré haciendo esos vídeos ahora que hemos llegado al final de este déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre estas funciones las quieres tener ya en tu dispositivo déjamelo saber acá abajo gracias por ver este vídeo si te gustó dale like y suscríbete para más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego